No es del gobierno, el gobierno tiene la competencia de vigilar y sancionar. Pero lejos de decir de quién es la responsabilidad, lo que hicimos es poner 302 millones de dólares sobre la mesa. Que junto con lo que el Cabildo de Tenerife ha puesto, 48 millones de euros. Ahora. Ahora. Más lo que tendrán que poner otros ahí, están listos. Y Cabildo le podemos dar un buen empujón. Pero eso, yo creo que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, Manolo. Bueno, sí, presidente. Y estoy convencido. Y acabo de dar un dato y no cabe duda que es así. Pero claro, uno tiene que mirar para atrás. Y para atrás no son solamente los años de la crisis. Es que el tema de las aguas negras, los vertidos, depuradoras que ya estaban. Sí. ¿Cómo puede ser que una depuradora como la de Wimar? Bueno, yo he visto unas imágenes de ahí, el presidente del Cabildo, la alcaldesa de Catedralia, la alcaldesa de Wimar. Una fotografía, de verdad, fatal. O sea, es que es fatal. O sea, es que esto tiene que haberlo arreglado hace muchos años. De hecho, la fiscalía les está buscando. Les está buscando. Y una denuncia, después de que todo eso supiera. O sea, sé que, lo decía la propia Neverlady, es decir, ella decía en el Parlamento, cuando se pide la comparecencia, la comparecencia que pide ella primero, ojo, ya pide acudir al Parlamento. Pero luego cuando se reúne ahí, le dice, es un problema de todos. Y cuando dice todos, Cabildos y ayuntamientos, se le queda uno un mal cuerpo porque dice, Dios mío. Bueno, yo, vamos a ver, en los partidos son un problema. ¿Y aquí no es nuevo? ¿Qué hace? No es nuevo. ¿Muchos años? Muchos años. Yo estoy de acuerdo con todo eso, ¿no? ¿Y por qué no se ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho? Porque la gente hace más de lo mismo, porque son obras que se entierran. Y como se entierran los ciudadanos, no los ven. Es más fácil hacer farolas y es más fácil hacer plazas y fiestas. Y esa es la irresponsabilidad. Por eso, yo no he venido a hacer más de lo mismo, Manolo. Entonces te pregunto, ¿por qué no era un problema de corte de cinta? O sea, porque no generaba, no es que era un problema soterrado, era un problema que no era visible. Porque cuesta mucho dinero. Los cabildos y ayuntamientos no lo hicieron.